bienvenidos caro mariaco soy luis de mendieta hoy estamos probando con este solazo de frente toyota highlander una camioneta a la que le tenía muchas ganas que no había podido probar que incluso bueno hubo un viaje una prueba de manejo que estuvo espectacular lo que cuentan algunos compañeros que bueno no sirve y que la verdad es que después de esos comentarios no tenía nada más que ganas de de tocar este es de vivir sí no no ¡Gracias! Finalmente llega a mis manos Highlander en su versión Limited Y créanme que es una camioneta que vale mucho la pena Me encanta el rediseño frontal Me gusta mucho como quedó la parrilla Los detalles donde vienen las luces de niebla Que también son en LED El que se vea mucho más agresiva pero actual Que no se vea aburrida Me gusta este detalle en el cofre Que le da una apariencia mucho más deportiva Las luces diurnas en la parte baja Junto con esa como velita que prende en la parte superior Creo que se ve de maravilla Mejoraron mucho en su imagen exterior Tanto así que se vuelve una camioneta atractiva a la vista Y no simplemente una camioneta muy hábil Y muy pues con historia de que sabemos Que puede ser una camioneta que nos sirva Y funcione muy bien Entonces esto es muy bueno Porque le da un plus a la marca Sabemos que todos los modelos han ido cambiando Y que Toyota ha ido mejorando en esta cuestión De la visión, de generarnos ya cierta empatía En cuanto a diseño, en cuanto a líneas Y este diseño tan propositivo Se ve muy marcado en Highlander Y desde mi punto de vista se ve hermosa Esta camioneta mejoró muchísimo Habrá algunos que digan Ha salido como del molde Lo que era antes muy señorial y demás Pero creo que este cambio le viene increíble Vean las líneas que les decía en el cofre Parece que se divide en dos Como si tuviera uno a V Le da mucha personalidad Y me encanta que tenga esto ¿Por qué? Porque la hace como les decía atractiva El frente creo que es uno de sus mejores atributos Hoy en día, la verdad es que la gran parrilla Junto con las luces diurnas Le dan una mirada mucho más Diferenciada quizás del resto Tenemos buenos rines Tenemos una buena suspensión Una buena altura al piso Entonces sigue siendo una camioneta Super capaz Y pues utilizable Para lo que siempre se ha buscado Siete pasajeros Que se busca ir cómodo Que se busca con una silueta interesante Vean la línea de cadera Que sube sobre el arco de rueda trasero Que termina en la luz trasera El spoiler en la tapa superior Muy bien marcado Como remata la fascia Con las reflejantes en la parte baja Y las luces se meten hacia el centro Para darnos una mejor imagen Entonces creo que en el exterior Toyota Highlander No nos deja nada de ver Tiene un muy buen cambio generacional Creo que es una parte acertada De esta transición Que está teniendo la marca Y sin lugar a dudas El que se ve atlética Que se ve deportiva Y que siga teniendo estos atributos De SUV Capaz, poderosa, potente Longeva y demás Hacen que Highlander Siga siendo una de las mejores opciones En este segmento O al menos Para aquellos que buscan Este espacio Con estas prestaciones Consumos y demás Entonces Creo que en cuestión de apariencia Tenemos una camioneta Completa Que no nos deja nada de ver Tenemos muchas cuestiones de seguridad Tenemos Monitor de punto ciego Tráfico cruzado Máxima seguridad En cuanto a bolsas de aire Porque tenemos Muchas más De las que pediríamos En total tiene 7 Si no me equivoco No 9 Porque tiene para rodillas De pasajero y de conductor Además de las dos frontales Las dos laterales Y tres de tipo de cortina Entonces Como pueden ver Es todo Tenemos frenos De estacionamiento electrónico Los seguros para el niño Tráfico cruzado Punto ciego Isofix Latch Absolutamente todo Entonces eso Más el Safety Sense 2.5 Que es la alerta De salida de carril La del sistema De precolisión Con detector de vehículos Las luces altas automáticas Y el control de crucero dinámico Con radar Entonces creo que Con todo esto Pues entendemos que No simplemente fue un cambio Para hacerla ver más bonita Sino que también es un cambio Para hacerla mucho más segura Y que la gente Que la compra Pues tenga un gran producto Ahora el motor Un V6 BBBTI De 3.5 litros De desplazamiento Que nos entrega Una potencia De 295 caballos A las 6600 vueltas Con un torque De 263 libras Pi a las 4700 La transmisión Es una transmisión Automática De 8 velocidades STI Que la verdad Ayuda mucho A mover a la camioneta Tracción es Por supuesto Tracción delantera Y el consumo En ciudad Es 8 kilómetros Por litro Es un consumo Instantáneo Que nos da la computadora La verdad es que Creo que se puede mejorar Un poquito a mí Ya saben me pesa un poco el pie Y un V6 siempre me Me hace como Ese ronroneo Para poderles Acelerar un poquito más Pero creo que podemos Llegar fácilmente A los 9 9.2 Y sería un muy buen consumo Para un vehículo De 7 pasajeros V6 De 3.5 litros De desplazamiento Entonces Creo que eso Depende mucho del pie Pero los valores Más o menos Rondarían por ese Por ese número Que les acabo de decir Entonces bueno Ahora el interior Que también cambia Se modifica Mejora Y se vuelve mucho mejor ¿No? O sea bueno En términos generales Todo Todo cambia 638 No 658 litros En espacio de cajuela Podemos por supuesto Abatir la tercera Y la segunda fila Tenemos un espacio En la parte baja Aquí donde vienen Las herramientas Para el cambio De la llanta En caso de una pinchadura Los asientos Por supuesto Son abatibles Ahorita verán Más o menos Donde están Los mecanismos Y como es Que tenemos Una cajuela Mucho más amplia De fondo plano Y que por supuesto Pues nos puede ayudar Para cargar Absolutamente todo Si es que lleváramos Solo dos o cuatro personas En caso contrario Llevaríamos siete La cajuela Por supuesto Es automática Que es algo Que esperamos Ya en el segmento Que sea Pues un Un equipamiento De serie Entonces Creo que todo esto Junto con el espacio Interior Que veremos Ahorita más adelante Se vuelve Una camioneta Completa Interesante Muy habitable Por decirlo De alguna manera Vean el espacio Que tenemos Para las rodillas Tenemos el espacio Podemos usar El espacio Es como pasillo Para pasar Hacia la parte trasera O podemos abatir El asiento Para accesar A la parte trasera Tenemos cortinillas De privacidad En la segunda fila Aire acondicionado Conexiones de USB Tenemos Bueno El aire acondicionado Tiene una cuestión Que se llama Automático S-Flow Que es inteligente De tres zonas Tenemos por supuesto Los asientos Para tercera fila Tipo banca Dividida 60-40 La segunda Tipo capitán Con la charola central Abatible Y un ajuste manual Aquí vemos Que el espacio Para rodillas En la tercera fila Es suficiente Para un tramo pequeño Si necesitamos Un poquito más Creo que si Iremos un poquito Justos Pero bueno Pues nada Que no se pueda lograr Si movemos También un poco La segunda fila Hacia adelante Entonces esto Esto es importante Porque lo podemos lograr Tenemos por supuesto Conectores de 12 volts De 120 volts USB tenemos 4 Entonces creo que Eso es suficiente Tenemos un espejo Retrovisor Electro Electro cromático Nuestra pantalla Nuestra pantalla Multiinformación O clúster digital Es de 7 pulgadas Tenemos un sistema De audio JBL De 8 pulgadas Con Apple CarPlay Y Android Auto Bueno por supuesto Las vestiduras Como pueden ver Son en piel Tenemos algunos detalles Como madera Ahí que van Unos insertos Bastante buenos 8 pulgadas La pantalla central De nuestro entretenimiento Por supuesto El aire acondicionado Está en la parte baja Aquí vemos la de 7 pulgadas Al centro Como nuestro clúster digital Y la verdad es que Creo que es una muy buena camioneta Creo que da buenos valores Por el precio que tiene Tenemos por supuesto Modos de manejo también Entonces creo que Esta camioneta Cumple los 7 pasajeros Ir cómodos Con seguridad Y mucho espacio Entonces 814 mil Para llevar a toda la familia Creo que es un buen precio Rediseño exterior Ellos probaron La versión anterior Que fue como un facelift Y ahora con el rediseño exterior La verdad es que Luce maravilla Me encanta como se ve Y creo que es Sin lugar a dudas Una de las mejores opciones De SUV En este tamaño Que ustedes pueden buscar Y escoger Si es que tienen La necesidad De llevar a más gente O si tienen la necesidad Del espacio extra De cajuela Ahora Voy a platicarles Vengo regresando Ahorita de Toluca En específico De Pegaso De una prueba Y me la lleve Justo para ver Este tema de carretera Porque Los SUVs No son los mejores Coaches para carretera O sea Si son para mejor transporte Pero a veces En carretera Pues uno tiene Ciertos limitantes Con un SUV Déjenme decirles Que Highlander Se maneja Súper bien Me gustó su manejo Me gusta Tiene un aplomo Para ir Muy muy extraño Es raro Pero se siente Tan seguro Este SUV Que te lo transmite Y te sientes Muy bien A bordo de él Entonces Eso me gustó mucho Me gusta el interior El rediseño Les quedó Bárbaro Me encanta Que Toyota Haya hecho esto Me encanta El clúster digital Me encanta La pantalla Que en la pantalla En área de oportunidad Yo diría Puede ser una Mucho más grande Y le vendría Muy bien Entonces Ese podría ser El área de oportunidad Que yo le vería Que su pantalla Pudo haber sido Más grande Que quizás Pudo haber tenido Una mejor resolución No me estoy quejando De la que tiene actualmente Pero Solo eso Lo demás Los lugares Para colocar cosas Tenemos Tres entradas De USB Yo venía cargando Unas GoPro Ahí Este Bueno Justo para hacer Ahorita el video Venía cargando Esta Osmo Perdón Este El espacio De la guantera El que tenemos El cargador inalámbrico Ahí metido Entonces así Pues conectamos El teléfono Y no sé O sea Creo que Muchas cosas Están bien resueltas Me gusta la manera Del diseño Las líneas El aluminio Como se ve Entonces Bien Bien Muy bien Por Toyota Me gustó Este rediseño Era difícil Mejorar algo Que era muy bueno Porque La verdad es que Highlander Siempre ha sido Uno de sus estandartes Creo que Ese es Ubique Que siempre Les había quedado bien Y hoy Este rediseño Este cambio Generacional Me gusta Me gusta Lo hicieron muy bien Ahora les decía Manejo en aplomo Bastante bueno en carretera La verdad es que Sin queja alguna Se mueve bien Se siente perfecta Frena muy Muy bien Por ejemplo Ahorita En consumos Llevo Un promedio De 8 kilómetros Por litro Recuerden Estuve en carretera Pero después En ciudad Entonces ya no fue Un mixto O un combinado Sino más bien Creo que está Ya dando El de ciudad Porque además Da un 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 dato ¿Cómo se dice? Instantáneo Entonces bueno Este detalle Se los puse En la Ficha técnica Pero bueno Al final del día Creo que se maneja Muy bien Se siente bien La verdad es que Creo que no deja Nada de ver Es Es muy buen Exponente Porque si es por Manejo Y por temas De seguridad Que sería lo primordial Para buscar en un Es lluvia Al menos desde mi Punto de vista Creo que lo logra De maravilla Y es algo Que no dejan De lado En Toyota Entonces eso es Muy muy bueno Y lo otro Bueno pues porque Sabemos que son Productos que a la larga Duran muchísimo Que son De longevidad alta Entonces realmente La inversión Porque sabemos Que un coche Nunca es una buena inversión Pero la inversión Por comprar un coche De estos Creo que vale la pena Porque va a darnos Más de lo que pudiera Entregarnos a lo mejor Otra marca Entonces eso Pues es una de las Quizás Premisas Que yo tomaría Para comprarme Esta camioneta Ahora Creo que por lo demás En espacio Ergonomía En la posición De manejo Es muy buena Estamos sutilmente Arriba O sea se siente Que es una camioneta Grande Pero eso es Creo que parte Su sex appeal O al menos En este segmento Entonces bien Me gustó La verdad es que Creo que Si Le tenía muchas ganas Y no me No me Desilusioné Para nada Entonces Bien Bien logrado Toyota Me gusta Highlander Si quieren una camioneta De estas dimensiones No duden en ir a verla Y gracias por ver el video No olviden suscribirse Dejar sus comentarios Darle click a la campanita Para que les lleguen las notificaciones Si a mi me quieren Seguir en mis redes sociales Arroba Luis Gracias por ver el video Nos vemos en el video Gracias.